La privacidad es un tema que no se toma lo suficientemente en serio. Hoy en día, utilizando las herramientas adecuadas, cualquier persona puede entrar a un ordenador, saber lo que ha estado haciendo en las últimas horas y utilizar esa información en contra. Es por eso que en este video quiero mostrarte 5 consejos para no dejar rastro en un computador después de usarlo. El primer consejo tiene que ver con el caché DNS, es decir, las páginas de internet. Cada vez que se carga una página web en su navegador, Windows pasa una petición a un servidor DNS para traducir el nombre de dominio en una dirección IP. Todos esos datos también se almacenan en internet y fácilmente cualquier persona puede saber qué páginas hemos estado visitando a través de aplicaciones como lo es el DNS Data. Es una aplicación portable, gratuita, que si la ejecutamos podemos ver, por ejemplo, el dominio, el tipo, el nombre del dominio y también la dirección IP de todos esos sitios que hemos visitado utilizando esta aplicación. Para eliminar esa información podemos utilizar la misma utilidad que les dejo en la descripción del video o también podemos hacerlo a través de la consola del sistema. Abrimos el cuadro de ejecutar, presionamos de CMD y aquí en el símbolo del sistema lo que vamos a hacer es escribir ipconfig y vamos a escribir slash flus DNS. Pulsamos un enter y de esta manera lo que vamos a hacer es vaciar correctamente todo el caché de DNS. Si tienen ese cleaner instalado en su ordenador también lo pueden hacer. En este caso, si vamos a la opción de limpiador, en la sección de Windows vamos a donde dice sistema y aquí dice caché DNS. Por lo general viene deshabilitada de manera predeterminada, la habilitamos y le damos en ejecutar limpiador. Eso en cuanto a las páginas de internet. También la segunda opción, segundo consejo es que todos los dispositivos que conectamos, discos duros, memorias USB quedan registrados en Windows de tal manera que pueden saber cuando una persona lo modificó, cuando una persona lo conectó o también por ejemplo saber la serie, la marca o el modelo del dispositivo. Para eliminar estas huellas puedes utilizar una aplicación que se llama USB Oblivion. Es una herramienta portable que escanea el registro en busca de identificar esos dispositivos que han sido conectados, ya sean dispositivos extraíbles y los elimina fácilmente. Aquí está la aplicación, también se las dejo en la descripción del video. Seleccionan si es de 32 o de 64 bits su ordenador. Aquí nos dice que tenemos que extraer todos los dispositivos que tengamos conectados y una vez extraídos los dispositivos pulsamos en el botón de limpiar. De esta manera no dejamos rastros en cuanto a los dispositivos que hemos conectado a este ordenador. La tercera opción tiene que ver con el flash y el cachet de Java. Los cachets de los navegadores web se limitan a las páginas web, las imágenes, pero las aplicaciones web que son creadas en flash y en Java no se ven afectados por la limpieza del cachet. Es por eso que tenemos que limpiarlo manualmente. Afortunadamente tenemos que seleccionar también en la parte de programas. Podemos ir aquí donde dice internet, podemos activar la opción de Java y de esta manera podemos eliminarlo. Si lo queremos hacer manualmente, pues simplemente vamos a escribir aquí flash, por ejemplo, en Windows 8. Voy a abrir la aplicación que por lo general viene instalado en todos los ordenadores. Y en la sección de almacenamiento voy a decirle donde dice bloquear todos los sitios para que no guarden información en este equipo. Lo selecciono, pulso en aceptar y le doy en eliminar todo. De esta manera lo que vamos a hacer es eliminar todos los datos de algún sitio donde se utilice Adobe Flash. En cuanto a Java también lo pueden hacer, van a buscar dentro de su ordenador Java, les va a aparecer este panel de control de Java y vamos a ir donde dice archivos temporales de internet. Vamos a donde dice configuración y deshabilitamos la opción que dice conservar archivos temporales en mi computadora. De esta manera podemos lo que es evitar que Java y Flash guarden información de las páginas que hemos estado navegando. El cuarto consejo tiene que ver con el archivo de paginación. El archivo de paginación también como ha sido como espacio de intercambio se usa como memoria virtual en el PC cuando no hay suficiente memoria virtual para algunas tareas. Como resultados los archivos confidenciales se intercambian. En este caso podemos lo que es limpiar todo ese archivo cada vez que se apague nuestro ordenador. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Vamos a pulsar la tecla de Windows R, abrimos el cuadro de ejecutar y pulsamos aquí en Regerir. Le damos un Enter y lo que vamos a hacer es abrir el editor de registros de Windows. Aquí vamos a ir a Key Local Machining. Dentro de Key Local Machining vamos a ir a System. Vamos a buscar dentro de System a Current Control Set y dentro de Current Control Set buscamos la parte de Control. Y dentro de Control buscamos la que dice Sección Manager. Esta que está acá. Y dentro de Memoria Manager vamos a buscar esta que dice Limpiar archivo de paginación cada vez que se apague. Le damos un clic derecho, Modificar y colocamos aquí el intercambio de valor como número 1. De esta manera cada vez que se apague el ordenador se va a limpiar este archivo y así evitamos que archivos confidenciales queden guardados en este archivo. Y el último tiene que ver con la eliminación de los metadatos de los archivos. Por ejemplo, cuando tomamos una fotografía, si vamos a la parte de Propiedades y en Detalles podemos ver por ejemplo una descripción, nos muestra la fecha de captura, las dimensiones, todo lo que tiene que ver con respecto a qué cámara hemos utilizado y también la fecha de modificación en caso de que hayamos hecho algún tipo de edición. Incluso hay unas que muestran lo que es la información en cuanto a la ubicación. Podemos eliminarlo manualmente. Simplemente pulsamos en el botón de Quitar propiedades e información personal y le damos donde dice Quitar, seleccionamos todo y le damos en Aceptar. De esta manera eliminamos todos los datos. Pero hay otras aplicaciones que lo pueden hacer mucho más rápido, mucho más sencillo. En este caso les estoy hablando de la aplicación de MetaStreet. En la descripción del video también se la dejo para que la descarguen gratis. Aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta. Seleccionamos la carpeta, por ejemplo, Photoshop. Digamos, que incluya también las subcarpetas y le decimos que elimine todos los datos. Información, ya sea tags de tipo EXI para las fotografías, de tipo texto, en fin, todo tipo de información. Y la podemos seleccionar también para que la guarde en otra nueva carpeta. O si le decimos guárdenos, pero limpie toda esa información que nosotros consideramos que no debe guardarse. Y por último, hablamos de la eliminación de archivos por completo. A pesar de que lo eliminemos, incluso desde la papelera de reciclaje se puede recuperar. Hay programas, por ejemplo, como un Delay 360. Es un programa de pago y gratuito que nos permite tanto recuperar archivos que hemos borrado accidentalmente. Y borrar los archivos también para siempre, de tal manera que no se puedan recuperar con ningún tipo de programa. Y también hablamos finalmente de aquellos programas donde podamos modificar la fecha de modificación, la fecha de creación de algún archivo en especial. Lo instalamos como tal. Le damos en OK. Abrimos el programa. Le damos en Importar. Y aquí añadimos lo que pueden ser archivos, carpetas, todo lo que queramos. Le damos en Importar. Por ejemplo, selecciono la carpeta de Videos. Le doy en Aceptar. Me carga todos los archivos. Y ahora puedo cambiar la fecha de modificación, la fecha de creación y la fecha de acceso, incluso la hora. Una vez tenga establecido la fecha en la que quiero, simplemente pulso en el botón de Set Time. Y ya me cambia toda esta información. De esta manera, van a ustedes poder estar seguros de que no van a dejar rastros en su ordenador a través de todos estos consejos, estos programas y estos tics que les he dejado. Espero les haya servido este tutorial y no olviden suscribirse al canal de PCWebTics.com. Hasta pronto.